Sí, bueno, la decisión que hemos tomado en las últimas horas obedece a varias razones. En primer lugar, el radicalismo subconvención nacional resolvió mantenerse en el marco de Cambiemos. Nosotros esperábamos que se habilitara la PASO en Cambiemos. Esto no ocurrió, a diferencia del 2015, donde nosotros competimos con el Intendente Martínez, ganó el Intendente Martínez, y democráticamente acompañamos su nominación. Y ahora se nos cerraron las puertas a los que queríamos participar, competir democráticamente. Como una negativa, Cambiemos a habilitar las PASO, tuvimos que encontrar una fórmula que nos permitiera consultar a la sociedad, a la población, si estaban entusiasmados con nuestras propuestas. En principio íbamos a ir con una boleta corta de integración cívica pergaminense, que es una marca nuestra, en un proyecto más vecinal. Y en las últimas horas, bueno, algo que siempre habíamos estado observando, que era la postulación de Roberto Labaña, un hombre con prestigio nacional e internacional, recordemos la crisis del 2001-2002, un hombre que puso al país en marcha en aquella época y que después tomó distancia de aquel gobierno. Bueno, un poco se había diluido lo de Masa por un lado, lo de Echareti por el otro, se había desmembrado un poco esa alternativa, una tercera vía. Bueno, pero en las últimas horas se empezó a tomar cuerpo y lo que hoy es la fórmula Labaña-Urtubey, la posibilidad de que el doctor Mane se encabece en la lista de diputados nacionales, la fuga o la ruptura de Graciela Camaño, que vuelve con Labaña. Una tercera vía, que nos entusiasma básicamente, no sé si por el rédito electoral, pero básicamente porque sale de esta grieta y esta confrontación de amor y odio, y de este fanatismo que se ha fomentado. Si vos tenés alguna diferencia con el gobierno, sos kirchnerista, y si tenés algún reproche que hacerle al kirchnerismo, sos macrista. Y ni los macristas ni los kirchneristas son mis enemigos, el país necesita abuenarse, la situación del país es grave, la verdad, ningún gobierno va a tener mayoría en la Cámara y aquí se falta un gobierno de unidad nacional que es un poco lo que Labaña está expresando y que nosotros adherimos, está el socialismo también, sectores de radicalismo, independientes, con lo cual, bueno, estamos entusiasmados con esta posibilidad que tiene que ver más con, no con lo que pueda redundar electoralmente, sino con las ideas que se plantean. El próximo gobierno necesita acuerdos porque no va a tener mayoría en las cámaras, ni uno ni el otro, y esta confrontación tan fuerte que se está realizando, que se ha alimentado, nosotros le preguntábamos al kirchnerismo esta cosa de la relación amigo-enemigo, siempre tenía que tener un enemigo, fue Clarín, fue El Campo, siempre se peleaba con alguien y el gobierno a través de Durán Barba ha mantenido la confrontación con el kirchnerismo y esta cosa y yo no participo de esa idea, yo siempre digo mi ahijado es kirchnerista, no es peronista, pero es kirchnerista y no por eso yo me voy a pelear con mi ahijado porque es parte del pluralismo, el respeto al otro, digamos, así que en ese camino, bueno, estamos y estamos contentos, la verdad, entusiasmados. ¡Gracias!